El buen gobierno sandinista a través de la alcaldía municipal de esta ciudad conmemoró este 8 de marzo el Día de la Mujer, con diferentes actividades que resaltan a la mujer digna, trabajadora y esforzada, donde manifestaron estar muy feliz en una actividad que rinde homenaje a mujeres que construyen esta revolución y este país. Primeramente, gracias a Dios y gracias a ella, pues porque este evento se pudo hacer posible celebrando este gran día internacional de nosotras. Comprometidas mujeres en victoria, mujeres que luchamos, que sabemos avanzar y que estamos conscientes del trabajo efectivo que realizamos de manera individual, pero también en conjunto, que hemos sabido crecer, que hemos sabido desarrollarnos y hemos sabido también formar un mundo distinto. Le decimos a nuestra compañera Rosario que estamos muy contentos y que seguimos adelante con más victorias, un recorrido a mujeres de los mercados, visita a mujeres en casa materna y un acto central en el gimnasio municipal, donde se destacó la cultura y entrega de premios a mujeres que día a día se les restituye los derechos con este buen gobierno sandinista. Bairon Arrieta, Multinoticias.